en mérito de las Américas y yo les pido a todos los presentes despedir a estos jóvenes con un fuerte aplauso como agradecimiento a que este domingo tan importante les lo hayan regalado. Muchas gracias. Vamos a presentar a nuestras autoridades e invitados especiales. El orden de los factores no altera el producto. Estamos en familia y nos llena de orgullo que después de tantos años los pequeños peloteros de Poza Rica y ahora el softball femenil se hayan unido porque Poza Rica merece estar solidario para volver a ser la potencia de béisbol que fue en antaño a nivel nacional y a nivel Latinoamérica. Damas y caballeros, damos la bienvenida a la señora Patricia María Cobos, representante del club Orioles. Bienvenida, Pati. También incansable trabajadora en pro de los niños. Agradecemos a un viejo zorro del béisbol infantil, no necesita presentación. Víctor Márquez. Gracias, Víctor. Otro de los grandes que representa al club Azulejos que jugó pelota caliente de veinticuatro quilates. El señor Gregorio Beristain. A José Baltazar Valentín, representante del club Cuervos, que seguramente aquí está, don Balta, un hombre de toda la vida de béisbol. Aquí está también Eberto Vilches, representante del club Lince de softball. Un gran trabajo. Gracias, Víctor, por allá está. Quiero darle un espacio muy especial a un gran pelotero que durante muchos años puso en alto el nombre de Poza Rica. El señor Timoteo Gamundi, Lima. Gracias también a la señora Deyanira Cruz Cruz, en representación de Leticia García Flores, presidenta de la Liga Municipal de softball, también incansable trabajadora. Felicidades. Gracias a nuestros invitados especiales que hoy nos hacen favor de acompañarnos. Eduardo Cárdenas Cervantes, presidente de la Liga Municipal Petrolera de softball de poza rica, veracruz. También quiero agradecer de manera sumamente especial a un hombre que desde hace poquito más de 53 años, cuando este era totalmente un pozo habilitado por petróleos mexicanos, comenzó muy joven a levantar las primeras piedras. Este pozo 140 no fue siempre lo que es hoy. Hubo un señor que todas las mañanas y todas las tardes, noches, junto con su esposa, hicieron una labor incansable. Hoy, casi nunca nos acordamos de él. Y lo hacemos en vida, hermano, en vida. Cuando una persona ya se fue, de nada sirve ningún homenaje. Por eso, hoy quiero pedirles de manera muy especial y como un pequeño reconocimiento a un hombre que anda rondando los 90 años y que vio crecer este pozo desde su primera piedra. Creo que merece que nos pongamos de pie y le brindemos un aplauso a don Enrique Sánchez, que está con nosotros. Con cariño al maestro, don Enrique Sánchez, incansable trabajador, en fronte a los niños. ¡Fuerte el aplauso con cariño para don Enrique Sánchez! ¡90 años que están trabajando para el Day War de Costa Rica! ¡Felicidades, don Enrique! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por todo lo que le ha regalado al Day War Infantil y particularmente a la Liga Cuervos. Señoras y señores, cedo el micrófono. Pero antes pregunto porque normalmente me equivoco. ¿No me faltó nadie de los invitados especiales? ¿No, verdad? Normalmente el que juega a ganar se equivoca. Ahora quiero presentarles y dejarle el micrófono a un amigo de Poza Rica, a un amante del béisbol infantil, incansable durante años, y que tenemos el gusto de tenerlo aquí en Poza Rica. Él es director del Distrito 5 del programa de ligas pequeñas de Williamsport en México y director nacional del programa Challenger Béisbol para personas con discapacidad. ¡Nuestro amigo, Memo Alvarado Morales! ¡Fuerte el aplauso! Memo, te invitamos a que hagas uso del micrófono, por favor. Bueno, buenos días, sean bienvenidos todos, gracias. Quisiera aprovechar el momento para darles una breve explicación de lo que estamos haciendo aquí, pareciera que estamos haciendo béisbol, y sí, estamos convocando y acabamos de convocar a los clubes de Poza Rica a formar una liga de béisbol, donde integremos a todos los niños que lo practican en la zona, a donde integremos también a las niñas que juegan softball y a las niñas que juegan béisbol, por supuesto. Pero ahí hay un grupo de muchachitas que acabamos de ver en la Ciudad de México competir, no las conociamos, las conocimos en diciembre y nos dimos cuenta que están muy bien organizadas y que saben jugar y que tienen nivel y que no tienen un foro. Por eso es que decidimos integrarlos en esta liga, para que también formen parte de la liga de béisbol y softball, pequeña liga de béisbol y softball de Poza Rica. La intención de esta integración no es más que los niños se diviertan entre sí, que todos se conozcan, que todos convivan, y se presta mucho a la situación que estamos viviendo actualmente con la cuestión política, lo que nos pasa en nuestro país, que vienen los gobiernos tomando decisiones sin tomarnos en cuenta, que nos sentimos relegados a nada porque el que está en el poder hace lo que quiere y nosotros pues protestamos y no estamos de acuerdo y nos quejamos, pero las cosas siguen igual. Acaba de, por otra parte, acaba de ascender al poder el presidente, nuevo presidente de los Estados Unidos Mexicanos y todo el mundo estamos apanicados y todo el mundo lo criticamos y yo no sé si tenemos razón en hacerlo. Lo que sí me queda claro es que ese señor está defendiendo a su país y nos pasa aplazados, pues sí es cierto, nos perjudica su nueva política, es una política egoísta, yo veo en las redes sociales a la gente quejándose, a la gente convocando a hacer cosas, son puros esfuerzos aislados porque no hacemos nada. Han dicho por ahí que a determinadas empresas no les consumamos para hacerles sentir el poder del pueblo, que se den cuenta que dependen de nosotros, que nos tenemos que unir, que unidos vamos a salir adelante, pero cuando nos tocan nuestros intereses, ahí se nos olvida. El caso del béisbol en la zona de Poza Rica, y hablo Poza Rica y los municipios cercanos que siempre participan aquí también, todo el mundo se queja de que hay desunión, de que no nos unimos, que vamos a los torneos, como bien dice Caloca, ya no es lo que era Poza Rica, aquí hay mucho nivel, aquí hay muchos niños con talento, muchos jóvenes, pero están dispersos y están siendo rehenes de los intereses particulares de los adultos y no dejamos que los niños se junten y que vayan a competir por Poza Rica a otras partes y que saquen la cara y que demuestren de lo que están hechos y el nivel que aquí se encuentra. Entonces decidimos que nos vamos a dejar de quejar y a nosotros lo que nos compete es el ámbito del béisbol, eso es lo que nosotros hacemos en el sentido social, porque todos tenemos nuestro trabajo y tenemos una labor social que nos asignamos cada quien. Entonces lo que nos compete es que nuestro ámbito, nuestro granito de arena es colaborar esa unión que necesitamos como mexicanos, a nosotros nos toca empezar aquí en Poza Rica y echar a rodar esa piedra que ojalá y crezca y crezca y se haga una bola de nieve y que todo mundo inmiscuido, tanto en el deporte como en la sociedad, esté pensando como lo estamos haciendo nosotros porque, como dice Caloca, el que piensa en ganar se equivoca, yo estoy seguro que no nos estamos equivocando. Ya tenemos muchos años en esto, ya nos equivocamos otras veces y hoy sabemos que es lo que tenemos que hacer. Y hoy sabemos que unidos es la única manera en que vamos a salir adelante en nuestro ámbito personal, profesional, deportivo. Tenemos que darle un verdadero desarrollo social a nuestras comunidades y hacer que estos niños piensen diferente y se defiendan diferente a como lo hemos hecho nosotros para que su nivel de vida sea mejor y que ellos puedan brindarle a sus hijos un entorno mejor al que les hemos dado nosotros, porque nosotros no nos hemos organizado. Pues muchas gracias por unirse al proyecto, al Club Poza Rica C, al Club Orioles, Cuervos, ahí es el Club de Azulejos, el softball, bienvenidos a este proyecto. Les comento que vamos a tratar de hacer aquí en Poza Rica por primera vez un torneo oficial de softball, buscando que estas niñas puedan trascender y es muy probable que si las cosas se dan, si nos seguimos uniendo muy pronto, estén compitiendo inclusive a nivel internacional. Muchas gracias a todos por este esfuerzo, bienvenidos. Que se escuche fuerte el aplauso para Memo Alvarado, amigo de Poza Rica. Amigo del béisbol, fuerte. Así te recibimos en Poza Rica, Memo. Gracias, bienvenidos siempre. A continuación, le vamos a pedir... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!